Hola, te habla Andrés Enrada, soy psicólogo especializado en neuropsicología y máster en programación neurolingüística, y te doy la bienvenida al tercer módulo del minicurso ¿Cómo aumentar la frecuencia de vibración de energía? llamado Meditación, la mejor herramienta para la expansión de la conciencia. La meditación tiene diferentes significados y asimismo es utilizada con diferentes fines. Sin embargo, y enfocándonos en lo que nos compete en este minicurso, es la técnica más importante para elevar nuestra frecuencia de vibración de energía, y es la forma más efectiva de autorregular la mente y conectarla con el presente, es decir, con el aquí y el ahora. La meditación es una práctica en la cual la persona entrena la mente para ayudarse con el autocontrol de las emociones, es decir, un entrenamiento como el que recibe una persona que se entrena en un deporte, o cuando aprende a tocar algún instrumento, aprende algún idioma, o cuando pequeño aprende a caminar. En este caso, la meditación entrena la mente con el fin de mejorar la capacidad de dominar las emociones y que no sean ellas las que nos dominen a nosotros. El origen de la meditación se basa en las tradiciones espirituales más importantes de oriente, especialmente en el budismo. Sin embargo, gracias a las investigaciones científicas que se han realizado las prácticas de la meditación, cada vez es más utilizada en occidente debido a los grandes beneficios que su práctica puede generar. Entre ellas, favorecer los estados de conciencia, elevar nuestra energía, rejuvenecimiento celular y la curación de un gran número de enfermedades. En occidente, hoy en día, es muy conocido el mindfulness, difundido por el Dr. John Kabat-Zinn, quien integró las enseñanzas orientales con la ciencia occidental, creando la técnica de reducción del estrés basada en la atención plena o mindfulness, volviendo estas prácticas más asequibles y llevando a la meditación a que millones de personas la practiquen hoy en día. Es importante aclarar que la meditación por sí misma no es una religión, es simplemente una práctica que nos conecta con nuestra propia conciencia y a través de la cual se logran resultados maravillosos para nuestra vida. Las investigaciones científicas en el ámbito de la neuroplasticidad muestran que el entrenamiento a través de la práctica de la meditación provoca importantes reorganizaciones en el cerebro, tanto a nivel funcional como en el plano estructural. Las prácticas de la meditación que compartimos en mentes conscientes, la cual es la empresa que tengo junto a mi esposa y que está enfocada al despertar de la conciencia, están basadas en prácticas milenarias efectivas provenientes de Oriente, por lo que sin duda está más que probado su beneficio a través de miles de años. Estas prácticas pueden ser realizadas por cualquier persona al margen de sus creencias y cualquiera que sea su condición física. Son simplemente un entrenamiento para llegar a ser más conscientes de las experiencias mientras éstas ocurren en nuestra vida. La idea que se le ha dado a la meditación es que es una forma de dejar de pensar, es decir, que cuando meditas debes poner la mente en blanco, lo cual ha llevado a la frustración de muchos practicantes que terminan rindiéndose ante una mente que parece nunca lograr el silencio. Debemos partir por decir que según la ciencia el ser humano no es capaz de silenciar su mente por más de 5 segundos, lo cual te dará la razón si alguna vez lo has intentado y tu mente no deja de pensar. Esa es la naturaleza de nuestra mente y de nuestra vida. Monajes meditadores muy experimentados con más de 10.000 horas de práctica logran tener una concentración tan alta que han sorprendido a la comunidad científica, llegando a mantener su atención durante 45 minutos sobre un pensamiento en concreto, mientras que los practicantes con menos experiencia no logran pasar de 5 o 10 minutos. Sin embargo, vamos a desmitificar el hecho de que debemos tener la mente en blanco para que haya meditación, pues como acabo de decir, estos monjes alcanzan 45 minutos poniendo su mente en un pensamiento en concreto, es decir, que están poniendo su mente en algo y no en el vacío o mente en blanco como se había creído. Por lo que te enseñaré durante este módulo esta técnica para que se te facilite el proceso. Por otro lado, algo importante de la meditación es la frecuencia del cerebro, la cual, entre más se profundice en la meditación, más baja su frecuencia. Por ejemplo, cuando tienes los ojos abiertos y estás realizando una actividad rutinaria, tu frecuencia cerebral está entre 14 a 21 ciclos o pulsos por segundo. Esta frecuencia se llama beta. Si cerramos nuestros ojos y nos relajamos un poco, entramos en una frecuencia llamada alfa, donde nuestro cerebro está entre 7 a 14 ciclos por segundo. Cuando entramos en un estado meditativo profundo llegamos a theta, una frecuencia en la cual nuestro cerebro está entre 4 a 7 ciclos por segundo. Si nos quedamos dormidos, nuestro cerebro está entre 0 a 4 ciclos por segundo. Esto es muy importante saberlo porque nuestros procesos de creación de la realidad, es decir, de crear la vida que queremos, pueden verse favorecidos si entendemos muy bien lo que voy a explicar a continuación. Desde el nacimiento hasta los 2 años, el cerebro del bebé está permanentemente en delta, lo que para nosotros los adultos equivale a estar dormidos. De los 2 a los 7 años aproximadamente, el cerebro del niño está permanentemente en frecuencia theta, lo que para nosotros equivale a estar en un estado de meditación profunda. Es en esta frecuencia donde el cerebro tiene los más profundos aprendizajes. Lo que sucede entre los 2 a 7 años va a marcar profundamente la vida de una persona. Posteriormente, entre los 7 a 12 años, el cerebro está en alfa. Una frecuencia que para nosotros los adultos significa estar en un estado de relajación. Los aprendizajes en esta edad también son bastante significativos. Lo tanto como entre los 2 y los 7 años, pero igual van a marcar significativamente el futuro. Y finalmente, de los 12 años en adelante, el cerebro está en la frecuencia beta la mayor parte del tiempo durante el día, lo que equivale a estar despierto en un estado alerta. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene sus más profundos aprendizajes entre los 2 a los 7 años y posteriormente de los 7 a los 12 años, etapa en la cual va a grabar todo lo que le llega a su mente a través de los diferentes canales de percepción, como lo es el canal visual, el canal auditivo, el canal sensitivo o kinestésico. Este último, el cual incluye el tacto, el gusto, el olfato y las emociones. Lo que sucede después de los 12 años es que lo que aprendió en las etapas tempranas del desarrollo lo va a empezar a repetir como un programa que ya tiene establecido en su mente, el cual funciona de forma inconsciente. Es decir, piensa en una grabadora antigua. Haz de cuenta que la mente es como un cassette al que le grabas la información de forma muy profunda. Y posteriormente, después de los 12 años, es como si hundieras el botón de play a la grabadora y esta empieza a reproducir lo grabado. Para el ejemplo, la persona empezará de forma inconsciente a andar por la vida repitiendo lo que esté grabado en su mente. Si lo que grabó en su mente durante este tiempo es positivo, perfecto. Pero si lo que grabó durante esta etapa está relacionado con problemas, sufrimiento, escasez o limitación, etcétera, lo que va a vivir esta persona está directamente relacionado con lo que está grabado en su mente de acuerdo a las experiencias que vivió. Y es por esto que para muchas personas es muy difícil salir adelante en la vida, ya que lo que desean muchas veces va en contravía de lo que tienen programado en su mente. Así funciona nuestra mente. Lo que tengamos programado es lo que se va a materializar. Por eso la mejor forma que tenemos para darnos cuenta si debemos reprogramar nuestra mente es analizar objetivamente cómo está nuestra vida, ya que los resultados que tengamos en las diferentes áreas es un reflejo de nuestros programas mentales. Es decir, lo que vemos afuera es el resultado de lo que tenemos adentro. Es aquí donde la meditación te puede ayudar, ya que cuando tú practicas meditación empiezas estando en una frecuencia alfa, como lo estaría un niño entre 7 a 12 años. Y a la medida en que con la práctica empiezas a realizar meditaciones más enfocadas o profundas, logras llegar a frecuencias cerebrales teta, frecuencias en las cuales tuviste tus mayores aprendizajes en tu vida en la niñez. Por lo tanto, así como estuviste en esta frecuencia a muy temprana edad en tu vida, tú puedes volver a ella y aprovechar para reprogramarte nuevamente. Ya que como adultos, la única forma de estar en teta es reprogramar nuestra mente a través de un estado meditativo profundo, el cual es un nivel que es como un estado de trance, un estado hipnótico, a través del cual vas a aprender más fácilmente o puedes reprogramar tu mente de una forma más efectiva. Esto quiere decir que cuando practicas con regularidad de la meditación, aprendes a bajar la frecuencia de tu cerebro a teta y a partir de ese momento, usando una analogía, tienes tu computador listo para instalarle programas nuevos. Es decir, tu mente está más predispuesta a ser reprogramada. Es allí donde aparece la visualización como una herramienta poderosa para elevar nuestra frecuencia vibratoria de energía y para el logro de objetivos, pues si recordamos lo visto en el primer módulo, la mente no reconoce que lo que estamos visualizando es imaginación y por ende crea rutas neuronales para generar habilidades que pueden llegar a desarrollarse solamente con pensar intensamente en ellas. Sin embargo, hablaremos de la visualización en el siguiente módulo llamado Visualización, una experiencia imaginaria con todos los sentidos. Por otro lado, y antes de enseñarte una técnica de meditación que va a ayudarte a lograr elevar la frecuencia vibratoria de energía y asimismo se va a convertir en la mejor herramienta para generar estados de conciencia superior y programar tu mente de forma efectiva, quiero contarte que los budistas son considerados las personas más felices del mundo, y todo gracias a la meditación, a los estados de paz interior, alegría, amor incondicional, compasión y aceptación que genera su práctica. Y dentro de su corriente filosófica se encuentra el ser humano más feliz sobre la tierra según la ciencia. Él es Matthew Rickard, un doctor en biología molecular y filósofo francés, quien en 1972 decidió abandonar su carrera científica y concentrarse en la práctica del budismo tibetano. Matthew Rickard se ha sometido a diversos estudios que han logrado identificar que en su cerebro se encuentra el área de la felicidad más desarrollada que la ciencia haya podido conocer en el mundo, la cual se ha desarrollado con la práctica diaria de la meditación. En un estudio realizado en 2013, los investigadores querían indagar qué tanto la meditación aumentaba el nivel de felicidad en un grupo de practicantes, para lo cual se valieron del cuestionario de felicidad de Oxford. El resultado fue el siguiente, el 96% de los participantes que practicaban meditación obtuvieron la puntuación de feliz, mientras que sólo el 56% de las personas que no meditaban obtuvieron la puntuación feliz. Estos resultados llevaron a la conclusión de que la meditación mejora el pensamiento positivo, lo que sin duda ayuda significativamente a incrementar la autosatisfacción y la felicidad en la vida. Esto se debe a que la meditación activa la liberación de sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, oxitocina y endorfinas, las cuales se relacionan con diferentes sensaciones positivas de la felicidad como la alegría, el placer y la calma. Asimismo, la evidencia científica ha demostrado que la meditación o la práctica de la atención plena conocida como mindfulness tiene múltiples beneficios para la salud de quienes la practican, aportando en el tratamiento y prevención de enfermedades físicas y mentales. Algunos de estos beneficios son reducir el estrés, la ansiedad, el miedo y los síntomas de depresión. Contribuye a cultivar la inteligencia emocional y la empatía. Ayuda en los procesos de memoria y concentración. Ayuda a controlar las emociones y la impulsividad. Ayuda a alcanzar la paz interior. Conduce a un incremento de los estados de conciencia. Ayuda al autoconocimiento. Regula las hormonas. Regula los ciclos del sueño. Eleva el sistema inmunológico. Ayuda a regular la tensión arterial. Y mejora la calidad de vida en pacientes con múltiples enfermedades. Según una investigación realizada por la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos, la cual fue desarrollada en colaboración del Dalai Lama y otros monjes budistas expertos en meditación, concluyó que la meditación permite alcanzar niveles de conciencia superiores debido a la creación de nuevas conexiones neuronales que no existen en las personas que no practican meditación. Esta investigación fue corroborada por los investigadores de la Universidad de California, que también encontraron que quienes meditan tienen más conexiones de las normales en el cerebro. Asimismo, un estudio del Hospital General de Massachusetts determinó que la meditación produce efectos positivos sobre el bienestar psicológico y mejora los síntomas de una serie de trastornos. En este estudio se realizaron escáneres del cerebro de los participantes antes y después de su participación en un curso de meditación de ocho semanas, evidenciando que las partes del cerebro asociadas a la compasión y la conciencia habían crecido. Por su parte, las partes que se relacionan con mayores niveles de estrés se redujeron tras el curso de meditación. En sí podemos decir que la ciencia ha logrado darse cuenta de que esta milenaria y trascendental práctica conduce a una mejoría notable de la calidad de vida de quienes la practican de una forma recurrente en sus vidas. Por lo que podemos asegurar que los beneficios de la meditación avalados por la ciencia son una prueba irrefutable que la meditación es una poderosa técnica para mejorar tu salud física y mental. Este es un tema que me interesaba compartirte para que conozcas la amplitud de beneficios que puede tener la meditación para sus practicantes. Y todos estos beneficios gracias a que la meditación logra elevar la frecuencia de vibración de energía. Ahora hablemos de cómo poner en práctica la meditación de una forma efectiva. Existen muchas formas de meditar. Sin embargo, cuando hablamos de meditación debemos dejarnos guiar por los maestros en el tema. Ellos son los budistas, quienes tienen una cultura milenaria basada en la práctica de la meditación y nos llevan siglos de ventaja en su práctica. Voy a centrarme en una técnica de meditación muy efectiva para aprender a enfocarnos. Es una de las más conocidas y utilizadas en sus prácticas y se llama la meditación centrada en el objeto o concentración en un objeto. Para tal fin, podemos escoger un objeto de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una piedra, una flor, un cuadro de tu casa o la llama de una vela. O mejor, concentrarte en la respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo como lo hacen los grandes maestros de la meditación. El entrenamiento consiste en dejar que nuestra mente se enfoque atentamente en el objeto de tu elección y en volver a concentrarse en él tan pronto como percibamos que nos hemos distraído. Los budistas, por ejemplo, utilizan una pintura o estatua de Uda para enfocarse en ella, o se enfocan en la punta de su nariz, en su entrecejo o en la respiración. Y allí permanecen en la meditación. Como ves, esto está lejos de la creencia de que debemos poner la mente en blanco. En esta técnica debemos controlar los pensamientos y enfocarnos en una imagen en especial. Así que a continuación te explico la técnica y tú la pones en práctica en estado meditativo. El ejercicio consiste en lo siguiente. Primero, con tus ojos abiertos, verás con una gran atención todos los detalles que tiene el objeto elegido por ti. Y posteriormente cerrarás tus ojos y te concentrarás en ver la imagen del objeto de forma sostenida en tu mente con todos sus detalles. La clave de esta meditación está en volver a concentrarse en el objeto tan pronto percibamos que nos hemos distraído. Es decir, que inmediatamente te des cuenta que tu mente se enfocó en otro pensamiento, inmediatamente tráela y enfócala de nuevo en la imagen del objeto elegido. En un principio te distraerás si no serás consciente de ello, pero en la medida que entrenes tu mente en enfocarla de nuevo en el objeto, estarás desarrollando la conciencia y por lo tanto cada vez será más rápido volver al objeto. El tiempo de duración de esta meditación será el que tú desees. Puede ir desde cinco minutos al tiempo que quieras dedicarte a la meditación. Lo más importante es la práctica diaria. Algo que es importante tener en cuenta es que, sobre todo mientras se alcanza cierto grado de experiencia en meditar, como dice John Kabat-Zinn, la realidad es que la meditación puede perfectamente estar saturada de pensamientos, preocupaciones, etc. Lo importante no es el contenido de lo que hay en tu mente mientras meditas, sino la conciencia que hagas de ese contenido. Es decir, que tu mente esté presente dándose cuenta de lo que estás pensando o manteniendo en tu mente, de cada pensamiento, siendo como un observador silencioso de tus pensamientos, y aún más, siendo consciente de los factores que te llevan a pensar en lo que piensas, y el modo en que eso que pensamos nos libera o encadena instante tras instante, día tras día, año tras año en nuestra vida. De esta manera no te rindas si tu mente empieza a salirse del enfoque en el objeto de tu elección. Simplemente conviértete en un observador consciente de tus pensamientos, lo cual con la práctica verás que en la medida que más consciente estás de tus pensamientos, menos piensas, y el silencio empieza a estar presente en tu mente facilitándote la concentración en el objeto de tu elección. Muchos se rinden por no saber que esto es un proceso normal y que toma tiempo para ver avances, pero cada día hay avances en aquel que tiene la disciplina de practicar la meditación y sin duda los beneficios no se harán esperar. En cuanto a la posición corporal para meditar voy a darte dos formas de hacerlo. La primera es una postura relajada a través de la cual podemos hacer la meditación sentados o acostados sin ningún tipo de postura que aparentemente sea incómoda. De esta manera podrás elegir la más cómoda para ti. Lo importante es que no sea tan cómoda que termines durmiéndote porque el efecto de la meditación llegaría hasta el momento en que te duermes, ya que las ondas cerebrales que estaban en alfa o teta pasarán de inmediato a delta, lo que significa sueño profundo. La segunda forma mantiene la tradición oriental, basada en la postura de loto o semiloto de acuerdo a la flexibilidad del practicante, a través de la cual la persona puede estar sentada en el piso o en un safu o cojín de meditación, y donde se cruzan las piernas, la espalda está totalmente recta y las manos sobre el regazo, la mano derecha sobre la mano izquierda, de modo que la punta de los pulgares estén en contacto. Esto es una postura que se hace con el fin de que la meditación no solo sea el dominio de los pensamientos y emociones, sino de cultivar el dominio de la mente sobre el cuerpo. Por la posición, sobre todo mientras el cuerpo se acostumbra, es incómoda y termina generando cansancio, dolor o algún tipo de molestia. Lo que busca el meditador avanzado en muchos casos es utilizar estas sensaciones como su objeto de meditación y estar por encima de estas sensaciones e incluso con la práctica dominarlas, logrando el dominio de la mente sobre el cuerpo. Acabo de darte dos posturas para realizar tu meditación. Como ves, no es una camisa de fuerza. Lo que realmente importa es lograr el estado meditativo y tú podrás llegar a él de cualquier forma. En mi caso personal me gusta la postura de semiloto y la alterno con algunas meditaciones sentado en una silla o una meditación acostado en la noche antes de quedarme dormido. En cuanto a la frecuencia y el tiempo, te repito lo que escuché en el método Silva de control mental en alguna oportunidad refiriéndose a la frecuencia. Una vez al día está bien, dos veces mejor, tres veces excelente. Y en cuanto al tiempo, cinco minutos en cada meditación está bien, diez minutos mejor, quince minutos excelente. Y yo diría, y si puedes más tiempo, mejor. Los mejores horarios son al momento de levantarse, después del almuerzo o antes de dormir, siendo la de la mañana la mejor hora sobre todo si te levantas unos minutos más temprano antes de empezar tus actividades del día. En mi caso personal me levanto a las cinco de la mañana y hago una meditación de 30 minutos. Después del almuerzo hago una de 15 minutos y una meditación final en el día antes de dormir de 15 minutos. Lo importante para convertirte en un practicante de la meditación es tener una meta clara que quieras lograr a través de la práctica de la meditación, la cual sea lo suficientemente motivadora como para ayudarte a mantener la motivación en el proceso, sobre todo porque al principio no se ven resultados tan rápidamente, lo que lleva a muchas personas a desistir. La motivación que tengas puede estar basada en el autoconocimiento, el dominio de las emociones, la elevación de la energía, la salud corporal, el rejuvenecimiento celular, la paz interior y la felicidad. Creo que cualquiera de estas razones es suficiente motivo como para progresar hacia el fin que nos hemos propuesto y mantener la determinación y convicción de que el esfuerzo que hagamos merece la pena. Ten en cuenta que la meditación la podemos comparar con regar una planta. Para que una planta crezca bien hay que regarla un poco cada día. Si nos contentamos con echarle una gran cantidad de agua una vez al mes probablemente se morirá por la causa de la sequedad entre riego y riego. Lo mismo ocurre con la meditación. Lo importante es lo poco que puedas hacer día a día con el propósito firme de ir avanzando en el proceso. Sin duda, con la práctica la meditación elevará tu frecuencia de vibración de energía más fácilmente y contribuirá a una experiencia más feliz y más elevada de ti mismo, de los demás y del mundo en general. Algo que es muy importante tener en cuenta y por lo cual estamos hablando de la meditación en este minicurso es la relación que hay entre la práctica de la meditación y la elevación de las frecuencias de energía. Para esto ten en cuenta lo siguiente. Ambas son frecuencias, tanto la frecuencia cerebral como la frecuencia de la energía en la que vibramos de acuerdo a nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Ambas frecuencias son opuestas, es decir, entre más bajo podamos ir en la frecuencia cerebral a través de la meditación, más alto vamos a ir en la frecuencia vibratoria de energía. Por eso es fundamental la meditación, sobre todo teniendo en cuenta que la abundancia en cualquier área de nuestra vida vibra muy alto. Y si queremos acceder a esta abundancia debemos poner en práctica la meditación y los recursos que están incluidos en este minicurso para elevar la frecuencia de vibración para que transformes tu vida. Vamos a pasar al siguiente módulo llamado visualización, una experiencia imaginaria con todos los sentidos. Te habló Andrés Rada. Gracias y nos vemos en el siguiente módulo.